Yo soy Tim Freeman, soy el pintor de la escenografía. La fotografía la hemos adaptado poniendo las casas un poco más pequeñas a veces, basándonos un poquito en las casas de Quito. Hacemos un dibujo más o menos abstracto de las casas, luego con gotas y con lavados de color por encima, para ambientarlo y hacer una sensación de profundidad en la pintura. Ponemos una cuadrícula en el suelo para ver cada metro cuadrado y dibujamos cada metrito, lo vamos dibujando dentro del metro. Normalmente yo procuro hacerlo encima del suelo, encima del piso, antes de poner la tela. Y así cuando se extiende la tela, ya se puede ver la imagen a través de la tela. Y luego se puede pasar el dibujo a la tela sin dejar marcas de dibujos animados, de negro o lo que sea. Es mucho más cómodo porque si te equivocas un poco con el dibujo al principio, ya se puede borrar, está en el piso. Si te equivocas encima de la tela, ya hay que ir pisando, es más complicado para corregir. En total son unos siete telones aproximadamente, pero no son simplemente, no son todos telones lisos. Son muchas telas que se van sobre bastidores, una escena que hace como una habitación. Entonces tienen un telón de fondo y tienen dos bastidores en cada lado para que abre y hace una sensación de una habitación. Tenemos que organizarnos mucho, pero bueno, siempre con la positividad que llegaremos al final a hacer una escenografía estupenda, va a ser muy bonita. Os invitamos a venir a ver La Rondine, que va a ser un espectáculo precioso. Gracias. Gracias.